Ojalá nos saludemos por la calle, ojalá no hubiese extraños en el mundo, ojalá sentirnos todos como en casa. Ojalá mío y tuyo se mezclaran, ojalá no existiesen los favores, ojalá setenta veces siete nos parecieran pocas, ojalá en la paleta quepan todos los colores. Mis ojalá no son gritos sin destino, mis ojalá coinciden con tus promesas, mis ojalá son nuestros deseos, mis ojalá se encuentran en ti, ojalá vivamos en el mundo que todos queremos que existan. Ojalá salgamos de nuestra tierra con la pobreza del que va, ojalá volver a casa de la abuela. Ojalá un mundo sin fotocopias, ojalá pudiéramos vivir del querer, ojalá muriésemos de vivo. Ojalá nos griten, ¡ay, de soñador! Mis ojalá no son gritos sin destino, mis ojalá coinciden con tus promesas, mis ojalá son nuestros deseos, mis ojalá se encuentran en ti, ojalá vivamos en el mundo que todos. Queremos que exista. Música Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá.